¿Qué es el objetivo del porcino extensivo? Una vez demostrado ese potencial papel del porcino extensivo, pues en implementar y evaluar medidas de lucha integradas para el control de la tuberculosis en explotaciones en ganado porcino extensivo. Básicamente, este objetivo principal se sustenta en intentar mejorar el diagnóstico de la enfermedad, en desarrollar protocolos de mitigación de riesgo en las explotaciones de porcino extensivo y en hacer extrapolables estos protocolos al sector, ya no solo de la tuberculosis, sino que estamos hablando de implementar también programas de bioseguridad que, sin duda alguna, van a tener un efecto directo sobre otras enfermedades que afectan también a estas especies, como puede ser, por ejemplo, la peste porcina africana. A modo de un poco de resumen de las dos acciones a desarrollar, por parte de lo que sería la implementación de un programa sanitario, básicamente lo que pretendemos es evaluar la efectividad y la implementación de un programa específico de control de tuberculosis en este tipo de explotaciones. Por otro lado, la identificación y el aislamiento de los animales positivos y el cultivo y el folicotipado de estas muestras, pues nos permitirá, por un lado, evaluar la efectividad de estos programas y, por otro lado, evaluar el riesgo de infección en las diferentes fases de producción del porcino en extensivo. Y, finalmente, con la acción 2, con el objetivo 2, la implementación de los programas de bioseguridad, pues está íntimamente relacionado precisamente con la evaluación de riesgo, como hemos comentado, y, por otro lado, pues también la idea es elaborar una guía de buenas prácticas de bioseguridad frente a tuberculosis en el ganado porcino que esté a disposición del sector.